¿Cómo que mi padre ni se entere de que vos estás muriendo? Si yo no tengo relación con mi padre. Cuando yo me muera, yo quiero nombrarte, quiero dar al ser contigo a nombrarte mi apoderado. Para cuando yo me muera... ¿Pero por qué decís que te estás muriendo, abuela? Es porque estoy mal, Ricardo, y tú tienes muy poca paciencia conmigo. No, es que estás perdiendo la memoria, no es que tengo poca paciencia. Es que cuando te cruzaron el auto, tendrías que haber hecho una denuncia con el mismo auto. Yo me estoy muriendo, Ricardo. Precisamente, si alguien te hace una burrada como esa, eso tiene que ser denunciado, abuela. ¿Vos viste cómo te dejaron las piernas? Yo no quiero que te veas en la calle tirado como un mentigo. Quiero que tengas tu casa. Estuve diez mil veces en la calle, abuela. ¿Eh? Estuve diez mil veces en la calle. ¿Y en pensiones? Sí, pero es distinto. Te vas a ver completamente desamparado. En este momento lo importante es otra cosa. Toma, tirame esto. They, luego. De nuevo. M Du objectivo. Gracias.